Cada año los trabajadores de Nicaragua reciben por ley el pago de un mes adicional de salario o décimo tercero mes, pero muchas veces desconocemos cuánto nos corresponde y otros aspectos claves. Es importante aclarar, porque a veces hay confusión respecto a este tema, que el aguinaldo se calcula con un periodo que no es el año calendario. Se acumula del 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año en curso. La ley dice que el aguinaldo se debe pagar a más tardar el 10 de diciembre. Por eso es que hace un corte con el 30 de diciembre. Entonces, si vos no tenés en ese periodo, en el caso del año que está en curso, primero de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023, no tenés un año cumplido, se paga proporcional. Es más, cualquier persona con por lo menos un mes laborado tiene derecho a aguinaldo de forma proporcional. Esa proporción se calcula haciendo la relación de, ok, si mi salario es, por ejemplo, 10.000 cordobas al mes, divido eso entre 12 y eso me da como resultado del aguinaldo proporcional mensual. Pero si, por ejemplo, yo tengo acumulado un mes con tres días, ese resultado que te dio del aguinaldo proporcional mensual lo divides entre 30 para tener el proporcional diario. Ahora, es importante también mencionar que, como les dije anteriormente, la fecha límite es el 10 de diciembre, pero no hay una fecha mínima, digamos, del pago del aguinaldo. O sea, si yo quisiera pagarle a mis colaboradores en octubre, no hay legalmente hablando algo que me lo impida. Sin embargo, como el mes o la fecha de referencia es 30 de noviembre, tendría que tener certeza de que ese colaborador va a seguir hasta el 30 de noviembre para podérselo pagar. En el caso de las personas que trabajan en los hogares, sean jardineros, conductores, asistentes del hogar, si es con salida diaria, se calcula de una forma regular como cualquier otro trabajador, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es tu salario mensual? Y hacemos el mismo cálculo. Pero cuando es con dormida dentro del hogar, ahí cambia la dinámica y es que se paga un 50% adicional de lo que correspondería. O sea, que es un aguinaldo y medio, ¿ok? Entonces, esto también aplica para la antigüedad, ¿ok? Hay personas que dicen, pero si tal vez no tiene un año o tiene pocos meses, no hay un contrato, que es una consulta muy frecuente. Tengo derecho a guinaldo si no hay un contrato. El Código Laboral dice o especifica cuáles son las actividades donde es permitido que no haya un contrato escrito que tiene la misma validez del acuerdo verbal, que especifica que son para trabajadores del hogar, del sector agropecuario y cuando son trabajos que duran menos de 10 días. Nora González, Noticias 12.